¿Ahora sí? Perfecto. Muy bien, vamos a comenzar con este panel, con esta sesión. Cuando estábamos armando la agenda, queríamos hacer un evento donde festejáramos junto con la comunidad este 15 aniversario. Y hacía muy poco que había pasado el décimo aniversario. Para nosotros hacía muy poco, obviamente hacía cinco años. Pero habíamos hecho este repaso de cómo se había gestado este esfuerzo y cómo habíamos colaborado diferentes organizaciones para este esfuerzo de la ACNIC. Nos pensó que podíamos hacer algo distinto. Y lo que queremos hacer en esta ocasión es, más que el hincapié en esa historia de la ACNIC, en las historias personales, en las historias de otras organizaciones, algunas predatan la formación de la ACNIC, algunas surgieron junto con la ACNIC, de manera paralela, dentro de la ACNIC, pero cada una tiene su historia. Y nos gustaría conocer esas historias personales a través de nuestros panelistas el día de hoy. Les voy a dar los nombres y cuando les dé la palabra los presento de manera apropiada. Tenemos a Christine Hoopers, Mariela Rocha, Oscar Mezano, Vivian Valverde, Clara Cullado y Mundo Vitale. A todos ellos los conocen de sobra. Son miembros muy activos de nuestra comunidad. Y entonces les decía, tenemos diferentes historias, diferentes involucramientos. Les voy a dar la palabra para conocer un poco cómo ha sido su participación desde sus organizaciones, desde su historia personal, cómo han visto crecer la comunidad, cómo ha sido que la ACNIC ha apoyado, esperemos que haya apoyado y que no haya entorpecido, la formación y sus esfuerzos con sus propios grupos que han liderado en estos últimos años. Tenemos algunas pequeñas palabras de introducción, después algunas preguntas que les iré haciendo a los panelistas para que nos platiquen un poco más sobre estas historias. Y más que unas presentaciones, queremos hacer una plática. Les voy a dar la palabra, empezando a Christine Hoopers, quien fue la primera comoderadora de la lista seguridad arroba lacnic.net, que era nuestro grupo de discusión sobre temas de seguridad. Fue la comoderadora del primer evento de seguridad para América Latina y el Caribe en Guatemala, LACNIC 9, y promotora entusiasta de la creación y cooperación entre CESIERTS. Y obviamente, pieza fundamental para formalizar el esfuerzo de la CESIERTS. Christine, adelante. Gracias, thank you. I'm going to speak in English. I see that most people didn't get the translator, and usually people understand better English than Portuguese. So, it is an honor to be here. I was involved with LACNIC. Since the beginning, not necessarily as an active member, but as NICBR was involved. My first LACNIC was LACNIC 2, still in 2001. So, and it was like a great moment to see LACNIC present in the letter, saying that we are ready to be an RIR. And in the beginning, LACNIC was not too involved with security, but I think the community at that time started asking questions about security, and they wanted to talk, and security started to be an issue. And I think it was one of the moments that it was really a bottom-up approach that I think is one of the best things about this community, that we actually have needs and discuss what would be the next step, and we have some bottom-up groups coming together and deciding to create some initiatives. And this is how the LACC certs started. It was not really a top-down approach. It was a maturity process where several organizations started seeing the need for security and the need for a place to talk and to share experiences. And I think this is one of the examples of how the community is really a place where we can share information and create something from the ground up. Thank you very much, Cristina. Mariela Rocha, ex-moderadora del FLIP 6, instructora de nuestros cursos de IPv6 y VGP en Campus LACNIC, y también instructora de nuestros tutoriales técnicos en los eventos de LACNIC. Adelante, platícanos. Hola. Buenos días. Gracias, Oscar. Sí, efectivamente. Yo estuve moderando los... Me dediqué mucho a lo que sería IPv6 de entrada. Y hace muchísimos años que estoy colaborando con esta comunidad. De hecho, una de las cosas anecdóticas que había contado es que cuando fui a mi primer evento de LACNIC, que fue LACNIC 1, en Buenos Aires, sinceramente no sabía bien dónde iba. Me habían enviado, pero me enviaron en reemplazo de otra persona. Y de un día para el otro me dijeron, tienes que estar en este evento. Y fui. Y ese fue mi primer contacto con LACNIC. Y sinceramente no fue en ese momento en el cual yo empecé a colaborar con la comunidad, porque en realidad todavía no estaba madura para hacerlo, todavía no tenía ni experiencia, recién comenzaba con mi carrera. Entonces, fue recién dos o tres años después, en el evento que se hizo en Cuba, creo que fue LACNIC 5, ahí comencé a participar activamente con el tema de IPv6 y comenzaron a abrirse muchas puertas al respecto. Y ahí fue cuando empecé a moderar los foros latinoamericanos de IPv6. Y ahí realmente me empecé a involucrar con la comunidad de LACNIC de una forma mucho más activa. Esta es una comunidad muy especial porque ha dado muchas oportunidades. En lo personal me ha dado muchas oportunidades. Quiero decirles que ustedes me ven con el traductor, que no lo pongo tanto por el idioma, sino porque, bueno, en lo personal tengo problemas auditivos bastante importantes. Y todos los años que he sido moderadora del Flip C, y he tenido que convivir con el tema de los micrófonos, los idiomas, LACNIC siempre me dio todo el apoyo para que mis problemas auditivos no se notaran. y, digamos, poder trabajar con todos ustedes de igual a igual. Creo que no se nota mucho mi problema de audición. Yo quiero que sepan que leo mucho los labios. Por lo tanto, los idiomas me cuestan mucho. Pero siempre me han dado todo lo que necesitaba, desde micrófonos especiales, traducciones, y todo lo que yo necesité para poder interactuar con la comunidad. Así que es un espacio que realmente nos involucra a todos. Es todo. ¿Se oye? Sí. Muchas gracias, Mariela. Continuamos ahora con Óscar Mezano. Óscar, platícanos cómo fue tu interacción con LACNIC en esos primeros años. ¿Hay tiempo? Visto y considerando que están todos empeñados en que a mí se me caigan varios lagrimones, voy a tratar de que a ustedes también. Les voy a contar una historia que posiblemente pocos la conozcan. En el 2002, en la reunión del ICANN, era cuando se iba a definir si LACNIC iba a ser un RIR de la región. Eso es una reunión de directorio del ICANN, donde no participan los presentes, sino solamente el directorio, y donde van haciendo diferentes anuncios. El presidente del ICANN en un momento dice que va a pedir un minuto de silencio por la muerte de John Postel, que era uno de los padres de Internet. Hicimos el minuto de silencio. Y el siguiente anuncio es la creación oficial de LACNIC. Y eso realmente fue emocionante y nos marcó a todos los que estábamos ahí presentes, porque parecía que Postel nos pasaba la responsabilidad de seguir con LACNIC de ahí en adelante. Él que había hecho tanto por Internet y nosotros que recién empezábamos, ya veníamos trabajando, pero digamos, era oficialmente hacer el LACNIC. A posteriori, en una reunión de directorio que hicimos in situ, o sea, en Shanghái, me nombraron presidente por primera vez. Eso fue peor todavía porque era como decirme, bueno, arreglate. Ahora tienes el legado y tienes que ver qué vas a hacer con esto, ¿no? Pero por suerte lo hicimos todos, íbamos a un grupo que estábamos totalmente decididos a ir para adelante y creo que tuvimos un eslogan que no lo publicitamos, porque no era acuerdo, pero siempre más, o sea, siempre ir más adelante de lo que se podía. Y también es cierto que a veces las organizaciones llegan a un lugar donde dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ya hicimos todo, ya terminamos. En Internet eso no sucede. Todos los días hay desafíos nuevos, todos los días hay intereses nuevos, con lo cual todos los que me ayudan a mí van a tener que trabajar todos los días para que eso siempre más siga siendo. Gracias a todos por lo que me han ayudado. Sano, gracias. Y les voy a pedir que no me cierren el micrófono para poder interactuar, porque si no vamos a estar esperando el audio, entonces no me lo cierren. Sé que eso tiene sus riesgos, pero trataré de limitarme. Y no presenté a Mezano, porque obviamente todo el mundo lo conoce, pero por si las dudas, hay algún nuevo participante que no ubique a Mezano, permítenme introducirlo, aunque sea ahora después de su intervención. Mezano fue firmante del acta fundacional de LACNIC, y lo hacías en representación de ComLAC, si no me equivoco. Fue presidente del directorio de LACNIC durante 14 años, como lo mencionó hace unos momentos Barner Maya, y es el actual vicepresidente del directorio de LACNIC. Muy bien, muchas gracias Mezano. Vamos ahora con Vivian Valverde, usted la conoce por ser la más reciente miembro de la Comisión Electoral de LACNIC. Adelante, Vivian. Hola, muy buenos días, estimado directorio y querida comunidad. Soy costarricense, para mí es un honor formar parte de esta gran comunidad que está celebrando. Mi historia en LACNIC va muy de la mano con la historia también de lo que es la red IP en mi empresa. Casualmente, nuestra red IP está celebrando un aniversario similar, eso quiere decir que hemos ido evolucionando de la mano con LACNIC. Por ahí del año entre 2000 y 2002, se empezó a crear nuestra red. Ya finalmente, cuando LACNIC inició, con direcciones de esta organización. Hoy día, bueno, en aquel entonces, los servicios eran servicios de internet muy básicos. Hoy día, tenemos la dicha de ofrecer servicios de fibra hasta la casa. Y también hemos tenido mucho apoyo por parte de LACNIC en lo que es los servicios de IP versión 6. Hemos tenido bastante apoyo. Para mí, LACNIC ha sido dentro de la empresa muy importante porque va más allá de lo que es la asignación de recursos IP. A nivel de la organización para la que trabajo, hemos tenido apoyo con respecto a talleres, todo lo que es capacitación, cuestiones de seguridad, en fin, para nosotros LACNIC no solamente es una empresa que asigna direcciones IP, sino que, como lo digo, es un miembro muy importante de nuestra empresa y de la evolución de nuestra red. Muchas gracias, Vivian. Clara Collado, tesorera de LAC-TLD y también desde hace muchos años en esta comunidad. ¿Qué nos puedes platicar, Clara? Bueno, primero quiero extender mis felicitaciones a LACNIC por estos 15 años que está celebrando y en especial un agradecimiento a todo el staff de LACNIC porque siempre nos hace sentir muy bienvenidos. Bueno, yo vengo de la comunidad de los STLDs. Es una comunidad que, desde el principio, de todo el inicio de lo que en ese momento era el proyecto LACNIC, sus miembros, muchos de ellos estuvieron muy ligados al apoyo y a la implementación de LACNIC, al desarrollo de LACNIC. Y uno de ellos se estuvo, estuvo Jarmut, bueno, hay otros que no voy a mencionar. Pero, bueno, por esa compenetración y esa cercanía que siempre hubo entre los miembros de LAC-TLD y las personas que estuvieron promoviendo la creación de LACNIC, pues se dio esa... aprovechamos los espacios para tener reuniones en conjunto y entonces desde esa época comenzamos todos a estar enterados de qué estaba pasando con LACNIC. Nos alegrábamos cuando sucedía algo positivo para su crecimiento y su desarrollo. Y, bueno, luego más adelante, cuando LACNIC inicia todo el proyecto de despliegue y adopción del protocolo IPv6, nosotros en el punto de obra seguimos este bloque de direcciones IP y comenzamos a ensayar con esto. Y ahí fue otro acercamiento más con LACNIC, hasta que posteriormente, entonces, también obtuvimos IPv4. Y entonces, bueno, ya sí, ahí estamos trabajando pues mucho más de cerca. Hemos organizado cosas en conjunto, más bien nosotros apoyando a LACNIC. Recuerdo lo primero, antes de la existencia de LACNIC, participábamos en la Escuela Latinoamericana de Redes, esa es la red. Llevamos la escuela a la República Dominicana y luego, a través de todos los años, hemos estado apoyando el IPv6 Tour y otros eventos junto con LACNIC. ¿Qué fue eso, en 2000? Fue el 2000, me parece. En el 2000. En el 2002. ¿Qué? Sí. Bueno. Sí. En el 2000 en México, claro, con el evento previo a Yokohama, el INET de Yokohama. Muy bien, muchas gracias, claro. Perdón, no sé si ibas a decir algo. No, ya lo tengo. Bien, muchas gracias. Y tenemos además, hablando de la Escuela de Redes, el Mundo Vitale, algunos de ustedes lo conocen más de los esfuerzos de capacitación que ha hecho en la región. Él es fundador y coordinador de la Escuela de Redes de América Latina y el Caribe, que después por ahí alguien acuñó como WALK. No sé si para bien o para mal, pero bueno, era el short name de Esla Red, ¿no? Y que justamente este esfuerzo fue receptor del premio John Postel, si no me equivoco, en el mundo. En 2008. En 2008, receptor del premio John Postel, que hizo el primer esfuerzo que recibe ese premio en América Latina y el Caribe. Fue también, y ha sido miembro del jurado del premio trayectoria de la ACNIC, del jurado del programa FRIDA. Ustedes saben este fondo que tenemos para iniciativas digitales en la región. Fue receptor también del premio trayectoria de la ACNIC en 2012, que otorgamos precisamente acá en Montevideo. y nos ayudó también a coordinar el proyecto AYITIC en una de sus ediciones, que es un esfuerzo de desarrollo y capacidades que tenemos en IT. El mundo nos ayudó a coordinar. El mundo, ¿qué nos puedes platicar de tu involucramiento en la comunidad y con la ACNIC? Sí, bueno, buenos días y muchas gracias por esta invitación. Creo que al felicitar a la ACNIC por estos 15 años, al mismo tiempo debemos hacer un reconocimiento por todos los pioneros que estuvieron trabajando en la región desde la década del 90 o de los años 90. Y en esos años se predicaba mucho tener un backbone latinoamericano, pero se platicaba también tener proyectos muy asociados a las necesidades que teníamos en la región. Proyectos de comunidades de diferentes tipos de manera que cada vez que se celebran se hace, digamos, un aniversario de esta organización de la ACNIC. Lo estamos siempre celebrando muchísimas personas. Tengo una novedad que si me permiten voy a comentar en un minuto en el día de hoy. van a ser premiados al Hall de la Fama de Internet. Tres latinoamericanos, hermanos Biotosemuli que forman parte de la fundación en la red y que trabajan en los proyectos de, obviamente, nuevas tecnologías, sobre todo en transmisión inalámbrica. Florencio Utreras que todo el mundo conoce y Tadau Tadhaque de Brasil. Florencio, obviamente, de Chile. Bueno, yo he estado, como dice Oscar, trabajando en el tema de formación en el cual le he dedicado, digamos, muchísimo tiempo porque comencé inclusive dentro de la universidad como educador y después de haber terminado esa etapa que termina llamándose de jubilación, continué haciendo esfuerzos con muchas personas, con un grupo también cuantioso de personas, trabajando en la formación de profesionales en tecnología de red. De manera que desde Wolf, desde el año 92, con la colaboración de muchas personas que hoy están dentro de la ACNIC, pero que en los últimos 15 años la ACNIC ha sido nuestro acompañante principal al lado de ISOC, con la ACNIC y ISOC han sido nuestros patrocinantes internacionales, pero además nos han dado un tremendo apoyo porque además participan como instructores en nuestros eventos. Y he podido y he tenido la suerte de ver una cantidad de proyectos que se han presentado en el programa FRIDA que realmente son fabulosos. Los evaluadores tenemos la suerte de revisar al menos yo en 10 años más de 300 proyectos. De esos 300 proyectos el 90% eran muy buenos proyectos. Pero tienen que competir obviamente con otros y tienen que tener ese grado de competitividad que los acerca digamos a unos temas que están relacionados con la innovación, con la forma de poderlos ejecutar, con la sustentabilidad o sostenibilidad del proyecto, etcétera, etcétera. Pero son proyectos maravillosos que yo quisiera comentar en este momento. que si vamos dirigidos a una economía, a una digitalización de la economía, estos proyectos y muchas iniciativas que se están ejecutando en Latinoamérica y que la NIC está apoyando en muchísimos aspectos pueden formar parte digamos de ese gran total, de esa gran necesidad que como se ha dicho siempre nuestros países se han dedicado simplemente a vender materia prima, a ser unos exportadores de commodities. Discúlpeme que me haya ido un poco hacia los lados en esta primera presentación. Gracias. Muchas gracias. Muy importante el mundo porque cuando mencionamos el 15 aniversario del ACNIC nos hace pensar que todo empieza a partir del momento cero del ACNIC. Pero realmente en la comunidad hay un esfuerzo amplio, continuo que predata al ACNIC y justamente las tres personas que mencionas fueron parte activa de esa comunidad que existía en las redes académicas antes de que el ACNIC se formara y fueron determinantes en esos esfuerzos previos de ir consolidando primero nuestra necesidad de crear un registro regional de direcciones IP y después los esfuerzos que dieron como resultado esta organización. en tu perspectiva Edmundo y ahora déjeme empezar la segunda ronda a partir del mundo ¿qué es lo que ha hecho bien el ACNIC que ha ayudado a generar este ecosistema de organizaciones o esta colaboración con estas otras iniciativas? Para mí creo que ¿tengo algo? Sí, tienes. Para mí creo que lo principal es que ha demostrado tener una gran capacidad de poder agendar y llevar adelante proyectos de interés para toda la comunidad de ser una organización modelo de apoyar proyectos que son realmente importantes para la comunidad no solamente proyectos de formación en los cuales yo estoy trabajando de haber organizado también la región que creo que era una de las demandas que muestra nuestro grupo digamos de fundadores o de pioneros de la internet estaban buscando y ahora está muy bien demostrado creo que estos 15 años también demuestran digamos que la satisfacción que tienen las organizaciones en los países las instituciones que están asociadas la cantidad de proyectos a los cuales apoya la cantidad de proyectos a los cuales desarrolla con otras organizaciones también que patrocinan que ponen fondos para estos proyectos es también una demostración más nadie pone dinero a una organización que está en muy malas condiciones yo creo que la NIC es un gran ejemplo es un ejemplo que demuestra que Latinoamérica está en capacidad de hacer muchísimas cosas por su comunidad por su región que creo que debemos apoyar en el futuro y debemos apoyar de ahora para siempre en seguir con esas ideas digamos de llevar adelante muchas iniciativas que le hacen falta a esta comunidad Muchas gracias segundo Clara antes de que de hacerte la misma pregunta no sé si tú recuerdas que cuando estábamos armando formando LAC-TLD una de las posibilidades era constituirlo en Panamá ya no recuerdo en qué año fue eso 99, 2000 pero justamente por las dificultades que tuvimos para constituir LAC-TLD en Panamá cuando hubo necesidad de constituir LAC-NIC ya no pensamos en Panamá y por ahí Raúl dice ¿y por qué no intentamos Montevideo? y todo lo demás ya fue historia pero estuvimos así de que LAC-NIC se constituyera en Panamá o intentáramos constituirlo en Panamá capaz que tampoco lo hubiéramos conseguido y lo que fueron las cosas LAC-NIC se constituyó casi de manera inmediata en Montevideo LAC-TLD pasaron tres años y no lo podíamos constituir finalmente lo constituimos en Montevideo también siguiendo el ejemplo de LAC-NIC desde tu perspectiva Clara ¿qué es lo que hemos hecho? ¿qué es lo que ha hecho vi en LAC-NIC en todos estos años para favorecer esta colaboración con las otras organizaciones? Bueno LAC-NIC surgió con la iniciativa un grupo de personas y organizaciones que se unieron para impulsar este proyecto y yo creo que lo que se hizo bien en ese momento es que definió muy claramente su misión y su visión y lo que ha posicionado LAC-NIC desde mi punto de vista a lo que es hoy en el mundo es porque trabajó fiel a lo que era su misión a lo que habían definido en su misión que era trabajar con la comunidad para la comunidad yo pienso que lo que ha posicionado LAC-NIC ha sido precisamente trabajar siendo fiel a esa misión y esa visión que fue definida Muchas gracias Clara Vivian desde tu perspectiva ¿qué hace bien LAC-NIC en la comunidad? Bueno para mí LAC-NIC es el medio o ha sido el medio que permite la integración de toda la comunidad independientemente de las distancias geográficas que existan compartimos a través de LAC-NIC experiencias podemos evolucionar con respecto a proyectos ya que dependiendo del avance en cada país podemos compartir estas experiencias Muchas gracias Mesano Sobre todo tú que tienes algunas otras iniciativas en Argentina y en la región que juegas ese doble rol eres parte activa de LAC-NIC pero también de otras comunidades ¿cómo has sentido esa interacción? No o sea la experiencia de LAC-NIC es extraordinaria de haber estado en LAC-NIC y bueno también aprovecho como para que quede claro que todos estos años he contado con un directorio los que están y los que ya se fueron excelentes y que han ayudado a que la región tenga oportunidades con LAC-NIC de crecimiento en todos los sectores y lo segundo es el staff es un conjunto de personas increíbles y que además que lo digo yo podría ser que bueno porque quiero que me traten bien aunque me estoy de salida ¿no? pero LAC-NIC es una de o sea todos los años es una de las 10 mejores empresas para trabajar en Uruguay y eso no se hace porque tenemos la casa bien pintada y los baños limpios sino porque la gente es la que lo hace que sea el mejor lugar para trabajar y eso es lo que la comunidad recibe en el trabajo de todas estas personas que hacen el crecimiento de internet en toda la región después tengo experiencias de Argentina de todos los demás lugares pero creía que era el momento de dejar en claro cómo funcionamos nosotros Gracias de hecho hace como dos años que no pintamos la casa de internet ¿no? Me recuerdas que tenemos el tema pendiente Gracias Mezano Mariela Bueno la pregunta entonces era ¿qué cosas creo que LAC-NIC ha hecho bien? Yo creo que lo más importante que ha hecho LAC-NIC es tomar el liderazgo como organización de internet en la región tomó el liderazgo y no solo se terminó constituyendo en lo que vemos hoy que es una comunidad muchísimo más madura supo resaltar y hacer crecer a personalidades técnicas y tener referentes en la región que es muy importante apoyar para que quienes se terminaron transformando como referentes pudieran llegar a hacerlo también ayudó a que otras organizaciones pudieran crecer y pudieran desarrollarse organizaciones como LAC-X como LAC-NOG entonces eso muestra un liderazgo digamos como organización de internet en la región creo que lo supo tomar y sobre todo lo más importante lo supo mantener a través de todos estos años muchas gracias Christine Hoopers desde tu perspectiva ¿qué ha hecho bien LAC-NIC en estos años con tu comunidad con tus grupos con tus iniciativas? I could speak about several perspectives but I think one of the most important things is that you support new initiatives and you support different communities and you have the patience to see them flourish instead of wanting them to like in the first year to give some results you have like the patience for example for the security community from the very beginning was just a mailing list was the first event and was not even called LAC-SEC was just a mailing list and this security event and then a smaller community was starting to see the need to talk to each other it was the incident response community and I still remember in 2006 in the first meeting we were 10 people in the room and everybody was very afraid to talk to each other so I remember that we had like two or three teams Carlos Martinez was still in Antel and I was at Surt VR we would present and people were very oh I don't know if I can share the information but then we waited for one year two years and now when we have the meetings usually we don't have time enough to talk and to share and people are collaborating so and it takes a while for a community to flourish and I think also it is important to have these different communities in the same place at least once a year because it's very important for the security communities to see the challenges of the network community of the internet exchange points to see what people like not what the network operators are facing and it's good for them to see what are the challenges from our side from security and I atmosphere that we can share information we are all here with some different communities but we all have one goal that to get internet better and to get our region better as a whole muchas gracias y ha sido un reto déjenme comentarles ya la parte más interna porque efectivamente tenemos intereses muy diversos en el sentido de queremos hacer cosas con la seguridad queremos seguir impulsando el despliegue de IPv6 queremos seguir hablando de no sé aspectos operativos interconexión RPKI DNS y pero tampoco nos queremos volver especialistas en todo eso entonces el reto va a ser cómo mantener ese balance con estos intereses amplios en los próximos años entonces la próxima pregunta que les voy a hacer es cómo creen que debamos mantener esa buena colaboración en los próximos años en los próximos 15 años y si tienen alguna anécdota como la que nos platicaba Mariela que nos puedan platicar agregar sobre su participación en la comunidad de la ACNIC también podemos aprovechar de una vez entonces Christine ¿cómo ves esa colaboración entre las organizaciones los esfuerzos las iniciativas en esta comunidad en los próximos años vamos a tener en internet que hay más problemas. No podemos decir que no hay. Tenemos gente que compromete cellfones y dispositivos. Pero también necesitamos la internet para poder reachar a todos. Para la internet para ser más saludable, necesitamos capaces de personas. Creo que hay tutoriales y trainings que nos hagan la comunidad más grande y que nos hagan más involved en entender por qué es importante. Y esto es un desafío para cada país en sí. En cómo conseguir realmente enough people para trabajar porque todos necesitamos más personas. Todos necesitamos más profesionales. Y estemos en la seguridad y una de las temas que fue común en las presentaciones fue cómo es difícil para encontrar personas que trabajan que realmente no son las herramientas los que hacen la diferencia. Es la gente que hacen la diferencia y cómo les hacer engañados. Y creo que LACNIC tiene un gran rol en esta área porque podemos crear personas con capacidad técnico pero también engañar con la comunidad y hacer la internet que no es mejor. Creo que eso es... Excelente. Muchas gracias. Mariela. Bueno, yo coincido totalmente con Cristín. Sí. Creo que una de las cosas que hizo LACNIC y que hay que continuar haciendo es esto de ayudar a que la comunidad técnica o sea porque hablo de la comunidad técnica que vengo de esa comunidad ¿no es cierto? Que logre su rol y se pueda desarrollar profesionalmente en eso porque de aquí salen muchos referentes técnicos han salido de esta comunidad gracias a los foros técnicos a las capacitaciones a las diferentes sistemas de financiamiento o becas o la ayuda que puede haber dado LACNIC para que esas personas pudieran desarrollarse es lo que hace la diferencia que decía Cristín que la cuestión no es solamente conseguir las buenas herramientas con las que trabajar sino personas que trabajen con esas herramientas y es tan difícil encontrar gente para trabajar y en esta comunidad se encuentra tan fácilmente porque hay tanto entusiasmo tanto entusiasmo que realmente yo he conseguido muchísimos más colegas para trabajar en lo que es la región que en mi propia ciudad o en mi propio país ¿no es cierto? Entonces creo que eso tiene que seguir manteniendo LACNIC y sobre todo seguir creciendo yo me recuerdo que los primeros eventos éramos menos de 100 personas y la verdad que cuando me pasaron el número hace un tiempo atrás no lo podía creer para mí éramos muchísimos pero éramos menos de 100 creo que eran 72 personas o algo así que habíamos ido en Cuba entonces y bueno fíjense ahora centenares y bueno eso tiene que seguir tiene que seguir creciendo y eso es por algo entonces creo que hay que seguir haciendo las cosas como se las está haciendo ¿no? además de uno se va a volver loco en el staff si sigue creciendo ese número pero también tomaremos tus deseos muchas gracias Mariela adelante Mésaro bueno creo que es indudable que todo lo que tiene que ver con la tecnología está muy bien encaminado y colaboramos mucho con que esto crezca pero además hay otro factor que hace importante a toda la región que son los temas políticos que son tan complejos o más que los tecnológicos y la NIC siempre ha tenido esa función de conversar consensuar y llevar adelante proyectos y temas que tienen que ver no solamente con lo técnico sino con lo político la defensa de las múltiples partes interesadas en toda la región ha dado sus resultados y no los voy a nombrar pero todos los conocemos y es una una batalla permanente e importante y la NIC la ha llevado perfectamente durante todos estos años y la conversación con todos los gobiernos y los técnicos de los gobiernos ha hecho que en muchos países se han solucionado problemas que si no no se hubieran solucionado y creo que ambas partes la técnica y la política han sido siempre un buen objetivo de la NIC muchas gracias Vivian bueno para mí es importante el papel de liderazgo que la NIC ha venido desempeñando en estos 15 años y sería lo que pienso que es importante que continúe tanto así como el apoyo a todos sus asociados hoy día como comentan vemos una mayor participación en años anteriores la participación en los distintos foros y en las distintas actividades que se realizaban era menor también es importante la participación y todo lo que es la inclusión de las mujeres en la comunidad hoy día ha aumentado bastante y eso es importante a nivel del ACNI y lo considero importante y me gustaría que lo sigan incentivando porque siempre hemos estado presentes pero en algunas ocasiones no nos atrevemos a levantar la mano a participar y por ejemplo ahora en el foro público de política se ve mayor participación discusión de la gente a nivel ahora que estoy en la comisión electoral se nota también mayor participación en lo que es las postulaciones de los participantes años atrás esto no se veía de esta manera entonces todo esto se da gracias al apoyo del staff y de toda la gente que trabaja para esto entonces es importante que continúen incentivando estas actividades muchas gracias bien Clara como ves en el futuro como debemos mantener esa colaboración entre las organizaciones yo creo que el tema de la construcción de capacidades no se termina nunca los temas que están por ejemplo ahora mismo se van poniendo más complejos o van integrándose nuevos temas entonces algo que sí que se debe continuar y mantenerse también continuar incentivando la participación de todo el mundo en todos los los temas y los foros y todos los procesos que hace el ACMI así como mantener la inclusividad de todas las organizaciones del ecosistema de internet que hasta ahora mantiene muchas gracias Edmundo creo que la palabra colaboración es una bellísima palabra creo que toda organización al interno debe trabajar de manera colaborativa pero también al externo debe haber apoyo también de otras organizaciones fuera de la que estamos en referencia de la que tenemos en referencia voy a dar algunos ejemplos en el área digamos de nuestra dedicación que ha sido la formación en el año 2015 hicimos una medición de impacto después de 23 años de actividades hicimos un estudio contratamos unos especialistas en el área de la estadística y de la economía expertos en el tema de encuestas y logramos divisar un indicador que para nosotros era fundamental todos nuestros proyectos si pueden ser replicables podemos multiplicar la acción podemos llegar a muchísima más gente del universo de 1700 y tantas personas que pudimos lograr detectar ubicar porque había pasado ya mucho tiempo se hicieron dos encuestas una cerca de 500 personas y otra que fue un estudio muestral de indicadores finitos muestral un trabajo que tiene que ver con un sistema de indicadores dependiendo de una muestra aleatoria y la población es una población finita ese número digamos que habíamos indicado inicialmente pudimos lograr precisar la replicación de manera parcial o total de los contenidos que se habían ofrecido en esos 23 años a más de 70 mil personas es decir y eso se logró también por la colaboración se logró por una gran colaboración de las diferentes organizaciones la suerte que tenemos nosotros es que muchos de nuestros principales participantes son ya instructores de universidad o sea ya están en un medio en donde es muy fácil replicar es muy fácil seguir dando la formación pero eso se puede hacer no solamente a nivel digamos de formación cuántos proyectos que Frida presenta todos los años son replicables hay una cantidad de proyectos muy buenos que son replicables que se pueden llevar a toda la región que creo o pudiera estar faltando son proyectos innovadores proyectos que tienen una gran calidad que si no se pueden llevar a un universo se pueden también utilizar a nivel local pero que creo que está faltando yo creo que está faltando el tema de la incorporación de capital de la incorporación de emprendedores de la incorporación de organizaciones que puedan apostar a que esos proyectos puedan ser valiosos que son valiosos si se analizan que puedan llegarle a toda la comunidad y que van a ser del beneficio de toda la comunidad creo que en el futuro la NIC debería digamos trabajar en esa dirección también hay muchas cosas que obviamente me vas a decir que es importante que hagan pero me estaba refiriendo al tema de formación al tema de los proyectos que se están desarrollando y a mí se me olvidó mencionar el proyecto que se había llevado a cabo en Haití también creo que la NIC tiene que tomar en cuenta las necesidades que tiene en algunos países en algunas condiciones muy especiales y ese proyecto de innovación para el desarrollo que se llevó a Haití es un proyecto que permitió formar formadores esperamos que esa formación se multiplique se pueda replicar en las cantidades que sean posibles digamos de realizar yo diría que en el área en la cual he estado trabajando haría esas 13 digamos menciones muchas gracias al mundo para concluir quisiera preguntarles cómo ha sido la aportación de LACNIC y déjenme les doy una introducción a esto cuando estábamos en la formación de LACNIC teníamos nuestros detractores aquellos que pensaban que no era necesario un registro regional porque ya teníamos direcciones IP de ADIN que nos asignaba directamente direcciones y para qué queríamos un LACNIC si ya teníamos quien los asignar ahora les llaman haters pero en aquel entonces eran detractores del proyecto y de lo que hablábamos era precisamente de lo que hemos platicado estos últimos 40 minutos 45 minutos si se fijan casi no se habló del registro de direcciones o de la asignación o de la precisión en la base de datos hablamos de estos esfuerzos colaborativos de ese ecosistema que hemos ayudado a crear que no somos los autores intelectuales sino que somos uno de esos colaboradores como decíamos ahora con el mundo ha valido la pena ese esfuerzo ha sido positivo desde su perspectiva esta la creación de este de este registro para estas otras iniciativas algo que nos puedan comentar se nos está acabando el tiempo así es que si pueden ser breves se los vamos a agradecer el mundo ahora y regresamos hacia allá yo no no conozco muy bien digamos esta área de competencia que menciona ahora pero definitivamente creo que la dirección en la cual la ACNIC ha estado trabajando creo que es la correcta creo que pueden haber seguramente nuevas ideas que favorezcan cambios positivos para la organización y para la administración tanto del tema de los registros como el manejo de digamos de iniciativas que son colaterales a ella mi ignorancia digamos en el tema no me permite dar comentarios más amplios pero creo que lo que he podido conocer lo que he podido saber digamos que es positivo y creo que es una buena manera de continuar impulsando digamos el trabajo y las iniciativas que lleva que lleva la ACNIC muchas gracias Clara como región yo pienso que sí que fue fue muy importante y positivo la creación del ACNIC porque significa que es una puerta para decirle al mundo que queremos que sea el internet y como queremos modelarlo o sea cuál es nuestra opinión cómo queremos que sea entonces el ACNIC es una puerta para eso muchas gracias Clara Vivian y para nosotros también es importante fue importante la creación del ACNIC como registro porque permite la separación a nivel de Latinoamérica y el apoyo más directo a cada uno de sus asociados al ser una región enfocada en X cantidad de países gracias Mezano si hay críticas hay dos formas de tomarlas una porque estás haciendo y por eso te critican y la otra es si realmente están diciendo algo que estás haciendo mal lo tienes que tomar en cuenta si esas dos cosas las tienes bien claras no hay ningún problema sobre el tema de las críticas y nosotros siempre las hemos tenido muy claras todavía puedo decir nosotros Sí por supuesto Mariela Me dejabas hablar Bueno yo creo que sí que es importante que la región se haya consolidado en un en un registro para la región justamente porque la región de Latinoamérica y Caribe es muy particular tenemos nuestra propia idiosincrasia nuestros orígenes son distintos aprendimos en muchos países a vivir a convivir con la inmigración nos hemos acostumbrado a a la mezcla de nacionalidades de diferentes razas hemos aprendido a convivir con eso y eso no lo tienen todas las regiones y además tenemos otra cuestión es que nos manejamos de una manera también mucho más cálida y temperamental que que otras regiones es importante para cuando se producen las políticas y la discusión de políticas y poder manifestar los principios todo eso tener una idiosincrasia en común entonces creo que sí que fue muy bueno muchas gracias por último Cristin I think it was very important to have this forum in the region and as Mariela said we are very passionate in the region but I think the fact that we didn't actually talk about addresses and the resources it means that's being well done that we resolved this in our region and I think this is very good and it was good that created this community that now can discuss other things and still manage very well the resources for the region so I think it was very important Muchas gracias yo quiero agradecerles a todos los panelistas por esta charla esta es un reconocimiento no a la NIC insisto sino más bien a todo el esfuerzo que hemos hecho durante estos años para crear esta comunidad y seguir construyendo esta comunidad y trabajando para seguir teniendo estos mecanismos para identificar soluciones a los desafíos operativos que residencia en nuestra región a la gente de nuestra región muchas gracias acompáñenme a darles un agradecimiento a nuestros panelistas con un fuerte aplauso